Daniel Bonjur es uno de los jóvenes que se fue de Pecuen dejando la posibilidad de crecer con el turismo, de desarrollar una actividad en la cual tenía medianamente asegurado su futuro y tuvieron que empezar de vuelta. Y bueno, también queremos tu testimonio de alguna manera en esta ronda de conversaciones que hemos tenido con vecinos. ¿Cómo fue el día después, a partir del 11 de noviembre, la vida de ustedes? Bueno, el día después yo siempre digo que la vida nuestra hay que dividirla en dos, porque nosotros a partir de que es el uno de Pecuen nos empezamos a dedicar, en mi caso, a una actividad totalmente distinta a la que yo desarrollaba en el Pecuen. Porque los medios económicos no estaban para ir a otro lugar de turismo, para seguir trabajando con el turismo, así que me tuve que quedar a trabajar en carrera con mi padre. ¿Este cambio significó, no solamente económica, sino moralmente, un cambio muy importante en tu vida? Sin duda. Sin duda para toda la gente de Pecuen, porque nosotros nos quedamos un poco sin historia. Toda la gente de Pecuen lo que tenía, o sea, yo nací, me crié y un poco era todo. Entonces yo siempre digo que nuestros hijos no van a tener la oportunidad de ver dónde nacieron sus abuelos, dónde nacieron sus padres, que es un poco lo que a veces uno reniega de la eliminación de Pecuen. Porque la parte económica, por ahí, si bien es principal, no es lo principal en la vida. Yo siempre digo que a mucha gente de Pecuen, el gobierno nunca le va a alcanzar a pagar lo que dejó en Pecuen. O sea, el esfuerzo de todos los años de lo que ha dejado en Pecuen, ¿no? Ustedes son una familia que, bueno, todos eran lugareños, no sé si oriundos, pero lugareños de Pecuen. Y vos me contabas una vez, hace muchos años, que una cosa que me dejó siempre muy marcado, que creo que fue el momento en que me di cuenta de lo que le había pasado a la gente de Pecuen con ese cuento que nos hacías vos. De que te despertabas a la noche porque soñabas que bajabas en el coche del club para tu casa. ¿Eso te sigue pasando? Sí, ahora ya el tiempo ya lo vamos superando. O sea, yo digo que nosotros seguimos extrañando Pecuen más en esta época ya. Ya cuando llega esta época, un poco la vida de Carué es, más o menos, es la monotonía de todos los días. O sea, todavía no se ve reflejado en las temporadas la diferencia que hay del invierno a las temporadas. Nosotros en Pecuen vivíamos el invierno de una manera, pero ya cuando llegaba la primavera nos preparábamos para recibir el verano. Y es claro que todavía lo sigo extrañando. Y todavía hay días que veo, yo digo cuando bajaba la bajada del club aucha de la liga de mayo, ¿no? Y todo, el club, o sea, nosotros en Pecuen es difícil superar eso. Yo no sé si alguna vez lo... Hay gente, yo estoy seguro que no lo va a superar nunca. Nosotros los jóvenes todavía tenemos un montón por vivir. Yo siempre digo que yo viví el 75% de mi vida hasta hoy en Pecuen, así que no hay cosas que no me las voy a poder olvidar. Hay una coincidencia entre todos los testimonios, bueno, en el programa se va a notar seguramente, en cuanto a... todos hablan de la unión que había entre la gente de Pecuen. ¿Había tanta unión? ¿Eran tan midos así? ¿O ahora en la distancia lo quieren recordar mejor? Yo digo que éramos poquitos, primero. No, no, pero sí, lo que pasa es que a veces yo creo que nosotros nunca valoramos lo que teníamos. Nos dimos cuenta de lo que perdimos después que se inundó Pecuen. Pero sí es cierto, porque nosotros prácticamente éramos todos vecinos, o sea que si no estabas en la casa de uno, ibas a la casa de otro, o sea que había una afinidad de personas, digamos. Si bien es cierto que en la temporada nos veíamos muy pocos, porque en la temporada las amistades por ahí las dejaban un poco de lado porque estaba primero el trabajo. En el invierno convivíamos o en el club, o en reuniones, o en casas de familia, pero Pecuen era una gran familia. ¿Sintieron ustedes, o en lo personal vos, que Carvet te recibió en las condiciones que vos esperabas, o, bueno, o te costó integrarte a la sociedad de Carvet, digamos? ¿Por qué había una diferencia entre la gente de Carvet? Sí, sí, sí. Yo digo muchas veces que mi familia creo que es un caso especial, porque mi padre trabajó siempre en Carvet, y por el trabajo mismo que nosotros desarrollamos, o sea, nos enteramos mucho más fácil que otra gente. Yo veo que hay gente de Pecuen que todavía no está integrada a la comunidad de Carvet. Yo a lo primero me sentía un poquito visitante en Carvet, me parecía que yo en Carvet estaba de paso, que yo no me iba a establecer en Carvet. Hoy ya te puedo decir que soy un carvense más y que voy a luchar para que Carvet vuelva algún día a ser turísticamente lo que tiene que ser. Pero yo veo que hay gente de Pecuen que, el primer tiempo inclusive se veía eso, que había gente de Pecuen que le compraba a la gente que tenía negocio pero que era de Pecuen, o sea, hacía prioridad en eso. Yo veo que nosotros no lo sufrimos tanto, pero yo vi que hubo familias que lo sufrieron mucho más que nosotros. ¿Ustedes, vos creés que hay futuro en Carvet con el turismo, que esta comunidad puede llegar algún día a interpretar lo que ustedes interpretaban como turismo, como actividad de turismo? Yo creo que sí, pero también creo que hay que priorizar cosas y hay que tener un poco, hay que cambiar, yo siempre digo que hay que cambiar la conciencia de la gente de Carvet. El turismo no va a venir solo, vamos a tener que ir a buscar, vamos a tener que crear una infraestructura y vamos a tener que trabajar todos, como vos siempre decís, vamos a trabajar todos para que todo en función al turismo. El turismo es una cosa que no se puede hacer, yo siempre digo que para el turismo hay que hacer una cosa, un planeamiento a mediano y a largo plazo. No es una cosa que nosotros, yo lo escuchaba a Rubén Mezagonil estos días hablar y decía que, él le decía 3, 4, 5 años, yo digo que sí, que entre 4, 5 o 10 años podemos volver a tener, no sé si vamos a poder volver alguna vez a tener el Pecuen, porque Pecuen infracturamente estaba creado para recibir turismo y era, todo quien hacía algo en el Pecuen era con base a turismo, en Carvet es una ciudad más, pero yo creo que se puede lograr, pero va a llevar esfuerzos. En estos 10 años, ¿qué es lo que más extrañaste de tu pueblo? De mi pueblo, todo, mi forma de vida, el verano, el club, los vecinos, todo. Vivir 25 años de una forma y un buen día irte de tu casa no es fácil, porque el 90% de la gente, o el 100% de la gente te diría, que se traslada a otros lugares lo hace por decisión propia, y la gente de Pecuen no lo hizo por decisión propia, lo hizo obligado porque se tenía que ir, porque ya no había más perspectivas de vida en el Pecuen, porque evidentemente se inundaba todo. Entonces yo a veces digo que eso es lo más triste, cuando a vos te obligan a irte, y cuando a vos te obligan a hacer algo que no hiciste nunca, que debe ser el 90% de los casos de la gente de Pecuen. Yo veo acá en Carvet que el 90% de la gente de Pecuen no hace la actividad que hacía en Pecuen. Normalmente había gente que tenía residenciales o que tenía hoteles, hoy son empleados en Carvet. Y yo creo que el estilo de vida de Pecuen lo vamos a extrañar siempre. Yo te agradezco la gentileza de esta entrevista, y no sé si querés agregar algo más que por ahí, si no se está. No, saludar a toda la gente de Pecuen, y decirle que yo realmente cada vez que los veo, y los veo que están bien, me pongo contento, porque así lo siento, y decirle a la gente de Carvet que sigan trabajando por el turismo, que la única forma de que Carvet va a hacer turísticamente lo que se merece es haciéndolo entre todos. Gracias, Daniel.